Ja, amarillo, pa' que tu sepas nena, mueve, muévete Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay nena no te va, ay no te va, mueve tu cintura, ay na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás, acércate bonita, quédate acá Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay nena no te va, ay no te va Mueve tu cintura, ay na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás, acércate bonita, quédate acá Suena la campana, la campanita, muévete con la rumba, mami bonita El tremador te llama, chiquita rica, con tremenda elegancia, mi rumberita Mi rumberita linda, por eso escucha mami Muévete pa' acá, muévete pa' acá Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete Muévete mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberita Muévete con la campana Muévete mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberita Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe como es, como es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu la santa canta a todo el mundo de pie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!